Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Soul Silver Video Coberation y hoy nos vamos al cuarto gimnasio, vale, vamos allá por supuesto me he llevado a secundarios, nos llevamos a un gimnasio ninja soy soy chico, me hace comer todo un montón de pica, lo he tragado uy, me han tragado una broma, bueno esta chica tiene un Pokémon que es Nidokuin al 48 a ver si no metemos lo peor, venga Sweeney ah, ha aguantado noble patada wow, lo esta resistiendo el psíquico y listo wow, soy ni el 36 ya limitaciones, no bueno, no siempre se puede aquí hay paredes invisibles ajá, no, no un pozo otro pozo ah, es un chico y lleva Nidokuin al 48 vamos a ver que hace Sweeney no tengo tiempo en verdad para evolucionarlo pero al menos voy a intentar que haga algo oh, tía salida esto no me lo espero lo siento Sweeney vamos KGC si, recordáis acá este festón pues lo llevo, lo llevo conmigo hoy ¿qué ha hecho? me da igual Fran y vamos allá con suerte Fran y sabe terremoto y me puede salvar vale, muy gracioso me ha derrotado a Sweeney y a KGC tiene perdido experiencia para ambos a mí no vale para revivir a Sweeney y KGC vale vale hay algunos que pueden instaurar problemas otros son un problema barrera barrera una de estas nueve en la auténtica esta esta nueve bueno, vamos allá esta tiene tres Pokémon Bloom al 41 y bueno queman dos siguiente Hardback hay 45 que sabía que iba a intimidar así que no cambiaron bien ese árbol que es más lento ahhh ufff que va a necesitar la ayuda de Dai Roxas y bueno allá vamos vida plena al al cuantino bien aceptado y vamos a ver los años muy apreciable muy apreciable no sé cuál es la auténtica Sachiko así que por si acaso voy a poner Alan en primera sí Alan llevo tiempo usándolo que es el más bueno del equipo no está es la auténtica oh oh es la auténtica bueno vamos allá cuarta línea de gimnasio o sea chico esta vez la auténtica tiene cinco Pokémon y vamos a ver quiénes saca pero va al 47 podría haber sido una buena idea sacar a Dai Roxas un chiquito nunca había visto uno así por suerte Alan tiene un buen ataque social y puede de un golpe y bueno ahora saca a Ariados a Pordai Roxas bueno ya vamos Ariados al 47 un Sarcansusto menos mal que el 8 y Bado con Dai Roxas bien quedan tres y Dai Roxas lleva al 57 ahora sale Venomo que es un peligroso bicho y Veneno al 50 a ver si volando puedo uy doble equipo ya sabía yo que me ibas a invitar a dar la lata con esto que es un peligroso y y y y y y y oh vale Gracias por ver el video.